...sobre el presente y el futuro de la ley de comunicación audiovisual. En esta charla, en este encuentro, estuvo también el titular de la AFCA. Estamos hablando de Martín Zabatella. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, como indicó la Corte, el 7 de diciembre es la fecha límite para el plan de adecuación voluntaria. Todos los grupos tienen que presentar su plan de adecuación antes del 7 de diciembre. Y si alguien no cumple, que esperemos que no suceda, esperemos que todos los grupos estén dentro de la ley, pero si alguien no lo hace, bueno, el AFCA tiene que actuar de oficio. Actuar de oficio es poner en marcha el procedimiento de transferencia de oficio que incluye varios pasos, que es la apertura del registro de oferentes, que es la tasación de las licencias y los bienes afectados al funcionamiento de la licencia, la selección de las licencias a licitar, el proceso licitatorio y el traspaso del titular anterior a los nuevos titulares. Ese es el procedimiento de la transferencia de oficio y en todo ese proceso hay que garantizar la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y por supuesto garantizar el servicio para la comunidad.